¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom. Yo soy Kietos y hoy os voy a enseñar cómo podéis simular el poder de Revali en este juegazo. Ya sabéis, el poder de Revali es un poder que en Zelda Predo The Wild estaba muy pero que muy cheto porque nos permitía crear corrientes de aire hacia arriba y esto nos hacía elevar una gran cantidad de distancia, ¿vale? O sea, podíamos coger una altura muy pero que muy bestia simplemente utilizando este poder. Este poder en este juego ha sido sustituido por el pacto eterno con Turelli, el sabio del viento, que es una corriente de aire pero en este caso una corriente de aire hacia adelante. Y también es cierto que esta corriente de aire es bastante más pequeña en cuanto a distancia recorrida que la que podíamos hacer con Revali, por lo que en este caso para mí este poder ha sido bastante nerfeado pero también es cierto que Turelli es mucho más pequeño que Revali, le queda mucha distancia y en caso de haber una tercera parte de este juego donde veamos a Turelli ya grande, que estaría guapísimo, pues igual podemos avanzar muchísimo más o tiene nuevos poderes. Eso no se sabe, pero bueno. Un segundito por favor, si quieres ver mis directos donde estoy haciendo retos del Zelda Tears of the Kingdom como por ejemplo pasarme el juego sin morir, que lo estoy haciendo ahora mismo, puedes venirte al enlace que tienes abajo en la descripción donde hago directos todos los días. Así que corre, vamos al lío. Hoy lo que os quiero enseñar son varias formas y varios objetos con los que podéis simular esta furia de Revali que os va a ayudar a subir grandes distancias, ¿vale? Vamos a coger esta atalaya porque la vamos a tomar como referencia y tomaremos como referencia los farolillos de aquí, estos de aquí, estos que también hay por aquí arriba, incluso la cima de la atalaya. Porque sí, hay una combinación de objetos que estará al final de este vídeo con la cual podéis llegar hasta ahí arriba sin necesidad de escalar. Es decir, que prácticamente vais a poder escalar montañas gracias a esto que os voy a enseñar hoy. Así que mucha atención porque es muy importante, quédate hasta el final del vídeo. Hay muchas que te van a interesar, muchas de estas combinaciones. Vamos a empezar por las combinaciones más fáciles de hacer y más fáciles de conseguir. Bueno, básicamente estas combinaciones se pueden hacer con tres objetos distintos. En primer lugar tenemos la valla ignia, tenemos también por otro lugar, donde está, aquí, la piña iliana y tenemos también por otro lugar, como no, esto lo ha usado todo el mundo, el cohete. Luego está también la dificultad de conseguir cada uno de estos objetos que para mí pues la piña iliana y la valla ignia se puede conseguir mucho más fácil que los cohetes porque los cohetes primero necesitas haber conseguido esferas y, bueno, o piezas de zonanio, las tienes que canjear, en fin, bastante más lioso. Pero bueno, esto no es lo que hemos venido a ver sino también cuál es más eficaz de todas y vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar por estas combinaciones. Vamos a empezar con, por ejemplo, una valla ignia, una unidad de valla ignia. Así que la colocamos por aquí y lo que tenemos que hacer aquí para crear una corriente de aire ascendente simplemente es golpearla con un objeto que sea un objeto ignio. En este caso voy a crear yo un arma ignia porque no tengo ahora mismo ningún arma ignia creada y para eso voy a utilizar, por ejemplo, el cuerno del izalfos ignio. Así que lo voy a coger, lo voy a dejar por aquí y lo voy a fusionar con mi espada maestra que la tengo por aquí. Ahora bien, tenemos dos opciones de golpear esta valla ignia y te las voy a enseñar. La primera simplemente es hacer un golpe normal, pero ¿qué pasa? Que si te das cuenta, la valla ignia se ha movido. Entonces, para que no se mueva la valla, si estás en un sitio, imagínate que estás a mitad de escalar una montaña, tienes un huequito muy pequeñito y tiene que quedarse justo ahí. Pues lo que tienes que hacer es simplemente sacar tu arma, hacer un ataque cargado y de esa forma la valla ignia se queda en el sitio. Y esto pasa con cualquier objeto que vayas a quemar. Así que ese es el primer tip que yo te recomiendo. Si estás escalando, tiene que ser en un sitio exacto para poder subir porque es muy pequeñito el hueco y demás. Así que aquí cargamos nuestro ataque, hacemos un ataque ignio y mira hasta dónde nos lleva. Pues fíjate, hemos pasado las primeras lucecitas estas de aquí, las hemos pasado un poquito por encima y la valla ignia, una unidad de valla ignia, nos lleva justo un poquito por encima de esas primeras lucecitas. Sería hasta aquí. Ya te digo que con una de estas combinaciones vamos a llegar hasta arriba del todo. O sea, vais a flipar, de verdad, pero a flipar. Vale, vamos con la siguiente combinación. En este caso vamos a crear una pequeña hoguera porque para quemar las piñas ilianas necesitamos una hoguera que esté prendida. Sí que es cierto que esto puede ser un poco más tostón, pero bueno, es algo que necesitamos. Así que cogemos nuestra hoguera, vamos a coger por aquí una piña iliana y lo único que tenemos que hacer es lanzar la piña iliana a la hoguera. Y mira hasta dónde nos lleva. Ahí está, más o menos a la misma altura prácticamente que la valla ignia. Yo diría que quizá un poquito más alto. Eso sí, creo que nos mantiene un poquito más o se mantiene un poquito más al menos esa corriente ascendente. Por lo que para mí es mejor la piña iliana que la valla ignia. Aunque si te pillas y en un momento que dices que solo tengo una valla ignia, pues ya sabes cómo puedes hacerlo. ¿Vale? Bastante sencillito. Vamos con lo siguiente. En esta ocasión vamos a utilizar, chicos, dos vallas ignias. ¿Vale? Dos unidades de valla ignia. Las dejamos por aquí. Es importante o sería importante que se queden a la misma altura. Así que vamos a dejar esta por aquí. Hacemos el ataque cargado. Creamos una corriente. Y vamos a ver hasta dónde nos llevan dos vallas ignias. Pasamos las primeras lamparitas y llegamos a la segunda lamparita. No hemos superado la línea esta de madera que había, pero hemos llegado a la segunda lamparita. Y fíjate que una vez que hemos llegado se termina esa corriente de aire. ¿Vale? Desaparece. ¿Vale? Pues ya sabemos hasta dónde nos llevan dos vallas ignias que se irían hasta la segunda línea. Ahora vamos a utilizar por aquí lo que vendrían a ser dos piñas. ¿Vale? Dos piñas y lianas. Para eso pues tenemos que venir por aquí. Vamos a coger las dos. Y vamos a echar las dos a la vez en la hoguera. Utilizamos la parabela. Y como vamos a ver nos van a llevar a las primeras lucecitas. Y un poquito por encima de esa línea de las segundas lucecitas. Por lo que la piña y liana, dos unidades de piña y liana nos llevan un poquito más por encima que dos unidades de vallainia. Y además como habéis visto se mantiene un poquito más lo que viene a ser esa corriente de aire. Muy bien, vamos con la siguiente opción que es esta de aquí. Ya la conocéis todos, la de los cohetes. Yo tengo por aquí uno ya fusionado. Así que me voy a poner aquí en el punto más alto. Y desde aquí simplemente dejo pulsado ZL. Y fíjate eh, nos lleva otra vez hasta este punto el punto de las segundas lamparitas. Y aquí es donde mucha gente va a flipar porque va a decir. ¿Cómo es posible que solo con dos vallas signas o dos piñas y lianas pueda llegar a la misma altura que un cohete? Pues sí, así es. Solamente con dos piñas y lianas o con dos vallas signas vas a poder alcanzar la misma altura que puedes alcanzar con un cohete. En este caso llegarías a las segundas lucecitas de la atalaya. Mira, a mí la verdad que me ha impactado bastante cuando me he dado cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. A ver, se nos acaba de poner aquí a llover. Tenemos un pequeño problema. Pero no pasa nada porque lo vamos a resolver de esta forma tan sencilla. Y es que voy a crear aquí una mini hoguerita. Vamos a descansar pues hasta el mediodía por ejemplo. Y a ver si así deja de llover y podemos seguir con el vídeo, tío. Esto no se lo esperaba nadie. Pero en fin, gajes del oficio. Es lo que pasa. Vale, ya lo tenemos por aquí. Y perfecto. Vamos a darle fuego a esta hoguera. Y así la tenemos dando caña. Vale, vamos a probar ahora con tres unidades de vallas signas. Y vais a ver lo que ocurre. Y es que con algo tan fácil de conseguir como tres vallas signas, chicos. Aquí es cuando vais a flipar un poquito. Un poquito porque pasamos la primera línea, pasamos la segunda línea y llegamos a la que sería la cuarta lamparita, ¿no? Que es una lamparita que está ahí en solitario. Es decir, con tres vallas signas podéis subir mucho más alto que con un simple cohete. Esto te permite subir básicamente casi cualquier meseta que haya, incluso bloques de estos y demás. Es maravilloso. Es sencillamente maravilloso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con tres piñas ilianas. Las tenemos por aquí. Ahí está. Vamos a coger tres. Y ya sabéis, bueno, llegaremos un poquito más alto. Ahí está. Vamos, pasamos la primera línea, la segunda línea y un poquito más alto de esta cuarta lucecita, ese cuarto farolillo. Y se mantiene un poquito más en el tiempo, por lo que para mí van ganando las piñas ilianas. Vale, a partir de aquí pasa una cosa muy interesante. No sé por qué ocurre esto, pero bueno, funciona así en el juego. Y es que nosotros podemos seguir cogiendo más objetos. En este caso, pues vamos a coger cuatro vallas signas. Que resulta una cosa bastante curiosa, que nosotros crear aquí una corriente, ¿vale? Con cuatro vallas signas nos lleva hasta el mismo punto que con tres vallas signas, ¿vale? No seguimos subiendo, no sigue aumentando esa distancia que podemos recorrer. Por lo que el límite de vallas signas serían tres, ¿vale? Para mí el máximo, bueno, para mí no, para el juego, lo que el juego te permite máximo es utilizar tres vallas signas al mismo tiempo. Sin embargo, con las piñas ilianas pasa una cosa. Y es que yo sí que puedo utilizar cuatro piñas ilianas y quemarlas a la misma vez. Así que vamos a hacerlo y vais a ver qué es lo que pasa. Al quemar cuatro piñas ilianas a la vez, cogemos una corriente ascendente que pasa la primera línea, pasa la segunda línea, pasa el farolillo y nos lleva hasta arriba de la atalaya. Y como siempre, se mantiene un poquito más. Esto puede ser prácticamente casi cualquier montaña o por lo menos con dos de estas combinaciones podríamos subir una montaña perfectamente en este juego. Y todavía podemos ir un poco más allá. ¿Por qué podemos ir un poco más allá? Pues básicamente porque podemos hacer la combinación máxima que sería juntar cinco piñas ilianas y vais a ver que pasa la primera línea, pasa la segunda línea, pasa el farolillo, pasa la línea y cae por encima de la atalaya. Fíjate dónde se está manteniendo. Mientras que la otra se mantenía aquí, la esta se está manteniendo un poquito más arriba. O sea que el punto más alto que se puede alcanzar, que yo creo que es incluso más alto que la altura que se puede conseguir con el poder de Revali sería con la combinación de cinco piñas ilianas en una hoguera. Es cierto que estás gastando cinco piñas ilianas, pero también te va a ayudar muy alto. Sin embargo, la combinación que yo recomiendo, porque no me parece tanta la diferencia de altura, sería la de cuatro piñas ilianas. Con cuatro piñas ilianas casi que vas a llegar a la misma altura que con cinco. Llegas un poquito menos, pero ese poquito lo puedes suplir simplemente escalando lo que te quede. Si es que te queda algo por escalar, pues ya te digo que esto sube un montón. Fíjate, fíjate que es que sube muchísimo. Y para mí, la mejor combinación por eficacia y eficiencia, es decir, por gasto de materiales, sería la combinación de cuatro piñas ilianas en una hoguera. Súper fácil de hacer, ya lo habéis visto. Y te lleva más alto que el cohete. De hecho, no es el doble de un cohete, pero sí que es el cohete y la mitad del trayecto de un cohete. Deba un poquito más de la mitad del trayecto de un cohete. O sea, a mí me parece flipante esta combinación. Y ya digo, está súper guay porque podemos simular en ese juego el poder de Revali, que yo creo que tantos estaréis echando de menos. Así que chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, suscríbete para más secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!